Regidores, señor presidente, alcalde, visitantes, todos. Quien les habla es el teniente gobernador del sector Miraflores. Recientemente creado, de repente, es sorpresa para muchos regidores que no desconocen mucho esto. Incluso es parte de la municipalidad que la resolución dada por la municipalidad debía ya expandirse por todas las instituciones de aquí, de la localidad, de la provincia. Conocer, especialmente, hasta por la policía. Tener ya en su cronograma, hasta en vigilancia, todo lo que son los sectores de la Ciudad de Baja. Aquí quiero entrar al tema que venimos nosotros a hacer nuestro pedido principal. Se viene goceando y ya creo que ya se empezó la obra del canal Plutupata. Ya, solventado económicamente por la pericia, su derecha, va para más o menos. Entonces, pero lo que nuestra observación es de que nosotros como ciudadanos y moradores del sector Miraflores, pertenece a la parte de nuestro sector, abarca todo el recorrido de Baja. Nosotros queremos saber en qué sentido, qué tipo de sistema o proyecto se va a elaborar. Qué manera, o sea, qué forma de beneficio principal da esa cobertura del canal. Si tenemos vivientes en la parte alta del canal Plutupata, que también es parte de la ciudadanía de Baja. ¿Por qué ser ajenos y desconocerlos a esos ciudadanos cuando Baja está creciendo? Y eso es lo que deben poner, parte y tapete de los señores regidores y del señor alcalde, que debe existir un proyecto de desarrollo urbano dentro de la provincia de Baja. ¿Para qué? Para que se contemplen muchas veces proyectos a largo tiempo. ¿Para qué? Porque Baja está creciendo. Y siempre nos quejamos que por qué Baja Grande crece, también crece. Es que no tenemos un proyecto de desarrollo urbano. Eso, señores regidores, yo les pido por favor. Hagamos algo por Baja. Hoy estamos, mañana no estamos, pero lo que dejan es historia. Eso es lo que, y nosotros como ciudadanos que aquí vivimos, somos bajuinos, la historia se queda escrita y me apriete. Así, yo les pido por favor, señores regidores, nuestro pedido encarecido como teniente gobernador de ese sector, el canal Plutupata sea considerado como una vía de acceso para, como un pasaje. Netamente, sabiendo es que dentro del proyecto de canales son tres metros a ambos lados. ¿Y por qué la municipalidad nos puede apoyar con un proyecto de proyectándose al desarrollo urbano de Baja? Porque esa gente, ¿por dónde va a salir? Debe tener un acceso viable. Dentro de, desde el sector 2 de mayo hasta la salida de la avenida agropecuaria, se debe tener un acceso viable. Otro de los casos es que debemos considerar que esos ciudadanos que están en la parte alta tienen que tener los servicios básicos y saneamiento ambiental, tales como agua y desagüe. Y para esto también yo pido que por intermedio de ustedes, señores regidores, nos apoyen solicitando a este proyecto, a la entidad que está haciendo este canal, que se nos deje acceso de conexión, de desagües, desagües por debajo ya de los canales que están, van a elaborar. Porque si bien es cierto, el quien les habla, cuando estuvo haciendo el consorcio, el consorcio del agua y desagüe, hemos solicitado que se nos deje a escasos tres metros del canal, buzones ya. Tenemos buzones, tanto en el pasaje técnico industrial, que está del colegio técnico al costado del canal Urbopata, y también tenemos parte en la avenida Comercio, que toda esa gente puede tener acceso a ese saneamiento ambiental. Por eso que yo vengo especialmente a solicitarle su apoyo, señores regidores, señor alcalde encargada, para que tomen estos casos y se haga viable este pedido. Hagan algo, un mejor viviente. Y otro de los casos también que también se supervise qué tipo de material se les va a poner en concreto. Dentro de este acceso de lo que es todo la radio urbana, se debe tener más prioridad. ¿Sabe por qué? Porque todo concreto armado, al tiempo que sea, que está mal armado, tiene rasgaduras, fisuras, y con el tiempo no queremos tener vueltas, filtraciones de agua por la ciudad. A eso yo también pido que los señores regidores fiscalicen parte de la infraestructura de este trabajo. señor alcalde, disculpen, no más, que nos estoy de repente quitando el tiempo y yo quiero anticipadamente felicitarles que nos apoyen con este proyecto. Gracias.